Te estás sintiendo indispensable Pero tú sabes que no es así En esta vida nadie hace falta Pues siempre hay alguien con quien vivir Que yo te quise, eso es muy cierto Y entre tus brazos yo fui feliz Y hoy me doy cuenta que estás creyendo Que solo existo nomás por ti No hace falta quien se va Ni sobra quien se queda Si a gusto ya no estás Por allá está la puerta Pero si te has de ir No cierres bien la puerta Por si alguien quiere entrar La encuentre bien abierta Ya no te sientas tan importante Y pon el suelo bajo tus pies Hoy eres joven Pero mañana Quizás estés solo en tu vejez Conmigo hallaste Amor sincero Te abrí la puerta del corazón Pero no quieres seguir conmigo Que tengas suerte Amor a Dios No hace falta quien se va Ni sobra quien se queda Si a gusto ya no estás Si a gusto ya no estás Por allá está la puerta Pero si te has de ir No cierres bien la puerta Por si alguien quiere enterar La encuentre bien abierta La encuentre bien abierta Gracias por ver el video